Buen día para todos, nos encontramos desde la plataforma Valor Inversiones con el fin de traerles a todos ustedes las noticias más relevantes para la semana comprendida entre el 3 y el 7 de noviembre del año 2014. Vamos a comenzar entonces con la noticia acerca del índice de emergentes MSCI, presentará flujos de venta para las acciones de Colombia, se conoció que en las estimaciones hechas por parte del Scotiabank habrían entonces reducciones importantes para las acciones de Colombia pertenecientes a este índice de las cuales se van a ver afectadas fuertemente el éxito ISA y Semargos. En general tenemos flujos de venta bajos, lo que significaría que habría poco efecto dentro del precio de las acciones en el corto plazo. Continuamos con dos noticias relacionadas con el petróleo, la primera es que según el Wall Street Journal la PEP intervendría si el precio del petróleo cae a niveles de 70 dólares donde para ello ya es un nivel crítico. En esos niveles entonces se llevarían a tomar medidas que sería la merma en producción. Además de eso también resalta que el Deutsche Bank realizó una investigación donde Venezuela necesitaría un precio del crudo por encima de los 117 dólares por barril para poder equilibrar su presupuesto para el próximo año. Además en la previsión anual la PEP dijo que su producción se reduciría en 1.8 millones de barriles diarios para finales de 2017 a niveles de 28.2 millones, esto comparado con una media de 30 millones que se tiene prevista para este año. Además de eso dentro de las estimaciones de la OPEP se dice que para 2015 el nivel de precios estaría cercano a los 105 dólares con 70 centavos en términos reales, lo que incluye el impacto de la inflación y fluctuaciones actuales y en 110 dólares en términos nominales. Además prevé caída en términos reales a 95 dólares para el 2020. Y la segunda noticia acerca del petróleo es que la producción de esta materia prima en Colombia superó nuevamente el millón de barriles promedio día, comunicado oficial dado por el Ministerio de Minas y Energías, donde se tiene una cifra preliminar de 1.002.000 barriles promedio por día. Este volumen refleja entonces un incremento en la producción del 1.6% frente a octubre de 2013 y de 0.94% frente a septiembre pasado. Asimismo el promedio anual de producción alcanza los 987.000 barriles promedio día. Además tenemos una noticia que impactó positivamente a los mercados a mitad de semana y es que Draghi aseguró que el Banco Central Europeo respalda de forma unánime tomar medidas si son necesarias. Se mantuvieron tasas de interés inalteradas en 0.05% pero lo más relevante en la zona euro trata acerca de los planes de estímulos en la cual se dice que hay unanimidad para tomar nuevas medidas si son necesarias y ha recordado que la compra de valores respaldados por activos ABS empezará en los próximos días y durará dos años. Y finalizamos con la noticia acerca del posible gravamen de los dividendos se tiene entonces este debate en el senado y reemplazaría la mitad del impuesto a la riqueza. La propuesta es que se aplique un impuesto basado en la tabla del imán que iría del 0 al 27%. Por debajo de los 41 millones en dividendos decretados no se pagaría nada. Sin embargo, lo pagado por personas naturales y jurídicas se haría un descuento en cadena para evitar la doble tributación. Y la propuesta es que la mitad de los 6 billones que se esperan por impuesto a la riqueza sea por impuesto a los dividendos. Este es un informe de Camilo Silva Franco para Data IFX desde Valora Inversiones.